hola gente estamos acá vamos a ver de reaccionar alemán y snob dog amigo mi tío snob les he pedo el titulo realmente sabe que van a sacar esto hace banda que creo que subieron una foto de alemán snob dog creo que subieron ahí alguna y sabía que se iba a venir pero no sabía que ahora o sea creo que esa parte no lo seguí y bueno en mi país son las 5 de la mañana y creo que el tema será hace 3 horas de sobre las 5 saquen la cuenta y amar qué onda gente se me hace el re interesante que esté en snob dog con alemán no sé por qué pero me emociona deja tu like por eso qué evolución tu alemán evolución por mí me acordé de algunos temas viejos ahí que me hicieron reaccionar a ustedes ah no 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 alemán pásale mi hijo alemán pañeri la producción de una película debe tener esto es es un snob dog ay no estén corriendo a la casa me van a desmadrar todo chingada madre ay si van a cargar o no van a hacer este cabrón otra vez con solita vez solita vez ay muera no me has quedado que o sea como gta tan rápido esto no esos autos han ido que épicos son para como está para tener una autosía mira como bailan los autos esto es bien rapero a la madre boludo que lejos llevo alemán como iba a ser autos amigo amigo sacaron un tema con tu ídolo que supongo que es el ídolo es el final de mi tío es lobo o sea mi tío y el número es lobo no hasta acá va a trocar el video me imagino que si y no lo dirán debo si no creo que no a veo explota explota esta no en español porque acaba de tener cosas de los subtitulos no es muy complicado lo que está diciendo es no pero suena bien por como lo dice o sea no sé me gusta una banda como lo dice que está manejando que salpado suena esto loco esto está para ponerlo fuerte en un parlante son las 5 de la mañana no puedo gritar mucho si no te olvides más en el cebao y 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 realmente creo que es un muy buen tema igual lo volveré a escuchar seguramente me gustó banda espero que hayan disfrutado dejarnos un like ahí amigos suscríbanse y bueno ya saben pueden pasar mi tema en la descripción y si quieren escucharlo cheto y si no bueno les recuerden que si están aquí es porque hable mal y el SnoopTube nos unió y